Bueno, un día aquí estoy, yo llegué a la casa del Polaco, así que estoy llenando la ventana, miren como quedó la casa, fabulosa, miren mi piecita, miren, así que les voy a mostrar más para acá, para que ustedes digan como quedó, miren esta otra habitación, como quedó, mis amores, así que miren como dejé todo esto, mi piecito, miren ese piso que tenés, un piso fabuloso, así que ya ustedes saben, miren esta otra, como quedó aquí, miren, bellísima quedó esta, eh, esta quedó fabulosamente radiante, les voy a enseñar la cocina ahora, como quedó, así que, así que ustedes verán, así que ya esto, mi amor, qué limpio fabuloso, para que me quieran buscar, ya todo está donde encontrarme, la tengo digital TV, miren como quedó la terraza aquí atrás, miren, qué bonita está esto, miren el lavadero aquí, qué bonito, fabuloso, encantador, me encanta este lavadero, va a ser que lo voy a tener en mí cuando tengo el dinerito para hacer una pluma, así que miren la cocina, qué bella la puse, miren cómo está, miren, todo limpio, miren, todo limpiecito, miren este comedor, como también se lo dejé, con un cabo bien encantador, un cabo bien de fresa, que dije, hay que comprar, y lo compro, ya ustedes saben, así que me enseñan ahora los muebles, el plástico, el plástico, porque, no se pueden dejar con el plástico, porque, sin un cepillo de toda la pared, el plástico se mojó, no se puede dejar el plástico, porque después se mojó, ya miren estos muebles, cómo están, miren, qué bellos, señales, así que ustedes saben, miren la casa, como les dije, ahora, para la marcasina, para que ustedes vean, esta es la ganadería, miren cómo quedó la ganadería, bella, así que ustedes ven, mi gente, yo limpio fabulosamente bien, miren la marcasina, que le estaba tirando el último ching de agua, que, que, para que, dando el último toque, así que, compren el producto que les mostré en la primera parte, para que limpien sus casas y tú los cejas, para que estén fabulosamente encantados, así que, miren, mira la marcasina, como quedó, así que, como ustedes ven, así que, ya ustedes saben, así que ustedes ven, como ustedes, eso, aquí también, así que, pate, muy buenas tardes, bendiciones, los quiero estar todos, que el Señor me lo cuide, besos y abrazos, siguen a la página, no se lo olviden. Muy buenos días, en este primer encuentro, en la casa del corazón, él vio la entrevista mía, y le dijo, como yo hago el oficio, doméstico, así que, ya ustedes saben, y él me tiró, para que le viniera a limpiar su casa. Como ustedes ven los siguientes, ya el baño, se los cepillé, miren como se ve este baño, así que, ya ustedes saben, este baño, lo fácil que se limpia. Yo utilicé un poco de aceite, no le eche cloro, nada, porque a veces el cloro opaca la doceta, y la deja sin brillo, así que utilicé este producto, limpia los tetas, este producto cuesta ser 100 pesos, y lo pueden, y le dura hasta 3 meses, y 2 meses, siempre y cuando lo sepa gustar. Lo siguiente, miren el corteo del piso, miren como se vea usted, también dice, estoy gastinodoro, yo lo dejé en mí, nuevecito, miren, que no es por hablar, yo hago la cosa bien hecha, yo no ando huyendo, no hacéis la cosa, así que, así como yo brillo, si me lo dejo en la casa, así que, este muchacho, como le dije, se llama el polaco, me contactó por la página, me tiró, y me dijo, mira, tú me puedes limpiar la casa, y yo dije, sí, yo puedo ir el miércoles, si tú, si tú quieres, porque tenía otra cosa, ya sé, yo estaba brillando, en otro lado, ya pasé dos veces, una gente estaba trabajando, así que ya ustedes saben, terminé de limpiar este baño, me falta esta habitación, tengo que desplegarle, esto aquí, esto, y también de nuevo vale, la cosa de la cama, miren esa persiana, como yo la dejé, limpiesita, así que aquí me encuentro, mi gente, así que siganme tirando, para, y le dije a su casa, a Ana, que me sigo por la página, yo voy a ver, que en la semana que entra, yo puedo ir a brillar, que ella me tiró, yo hablé con ella, gracias a Dios, le dije a su comentario, mi gente, donde quieran que ustedes, me tiran, y ahí, y allá volvió, y hago los oficios, dos veces, porque ustedes necesitan, porque no hay que, que a mí me pagan, porque no pueden hacer oficios, sino, porque si una mujer, por ejemplo, trabaja, y viene a los viernes, de escuela, por ejemplo, algo así, y no puede hacer oficio, no hay que, porque ella no puede hacer oficio, sino, que está cansada, porque no se me la entera, dando plaza, o si me lo vale, y ella quiere, que no se le hagan, su dinero también, así sigan la página, para que ustedes, puedan suscribirse, vayan a YouTube, deben hablar, la campanita de notificaciones, comenten, compadre, y deben hablar, así que, ahorita, si Dios quiere, que os permite, les voy a dejar, en la segunda parte, para que ustedes, vean como quedó todo, así que, yo doy gracias, a este muchacho, que me tiró, porque a mí me encanta, trabajar, me encanta, me encanta, a mí me costó un trabajo, también, deben de pincho, a un señor, me buscó, yo le dije que sí, que yo, que el comienzo, de bien adelante, si Dios quiere, hasta el 15 de febrero, voy a estar trabajando ahí, para ver si consigo, otro trabajo, porque, y ustedes, mujeres también, yo no estoy trabajando, en casa de familia, yo soy una gente estérrea, yo no tengo, mala maña, nada de esto, le pueden preguntar, a todo el mundo, para que ustedes vean, como yo soy, yo soy un muchacho, de buena familia, no, somos ricos, pero, por lo menos, tengo una rentación, que por lo menos, yo, puedo estar ahí, con la mano así, limpio, porque yo, Jesús, yo puedo ver, yo los sentidos, ya tengo que ver, yo no le pongo la mano, a nada, yo soy un muchacho, soy como sol, no le falto respeto, a nadie, me gusta relajar, me gusta chechar, así, así que ya ustedes saben, yo ahora les dejo la segunda parte, para que ustedes vean, como quedo, lo quiero estar todo, mi gente, apoyenme, como siempre, lo amo, lo adoro, que el Señor me le dé, muchas bendiciones a ustedes, besos y abrazos, en tu corazón, entre la casa de estas señoras, brillándole el frente, me contactó por la página, ya ustedes ven, mi gente, grándome el tinerizo, se me refiero el COVID, sin querer, ya ustedes saben, como siempre, sigan en la página, va a ser un visitante de vez, para que vean, su entrevista, por algo, como siempre, sigan me apoyando, que, mañana ustedes pueden merecer algo, también, ya ustedes saben, mi gente, aquí estoy, miren, ahorita tengo que ir a brillar, también, ahorita les subo este videito, también, para que ustedes vean, porque para que siempre, todo el mundo está sacando, con lo mejor que estoy, para abrir tu calderito, así que, ya ustedes saben, pero por ustedes, como siempre, así que, si me encuentro, en la casa de esta señora, que ella me mandó a buscar, para brillarle el frente, y yo hago el oficio, muy bien, así que, espero por ustedes, muy buenos días, emociones a todos, lo quiero y lo amo, muy buenas tardes, mi gente, aquí me encuentro, ya me encuentro, me he bañado, porque, iba, a dar una vueltita, y vino, un señor, con un ñami, y me dijo, que si yo lo podía vender, lo ñami, le dije, que si, miren como estoy, limpiecito, dije, claro, que si voy para acá, para que nadie un cuartel, a venderlo, para que la gente haga su cena, así que, ya ustedes saben, como siempre, yo no tengo vergüenza, nada, siempre y cuando me estén ganando el dinerito, no importa, así que, aquí voy caminando, ahorita, cuando lo saque, les cuento, como me fue, cuando lo saque allí, yo le digo, para que ustedes vean, que verdad, así que, ya ustedes saben, mi gente, como siempre, trabajando, para darle una entrevista a ustedes, lo quiero mucho, pasen muy buenas tardes, como siempre, estamos aquí, bye, buenas tardes, mi gente, aquí me encuentro, en la casa de la amiga mía, que me mando a buscar, a mi casa, para que le ayude, a desalcorrar, unos muebles, para luego, entapizarlo, como les sigo diciendo, aquí le estoy ayudando, a quitarle la grampita, a la tela, delicadamente, ya ustedes saben, así como siempre, siganme apoyando, en Batero Digital TV, y miren, miren como le quité, ese pedazo de tela, y esta grampita, donde la tiro, en el vasito, aquí la voy a poner, ok, este lado me falta, así que, la segunda parte, yo se la voy a entregar, la quitarle de este lado, primero, la segunda parte, yo solo voy a entregar, cuando ya terminen, los muebles, para que ustedes, vean, como va quedando, así que, ya ustedes ven, como lo estoy haciendo, así como siempre, mi gente, siganme apoyando, comenten, compartan, así que estoy aquí, miren como está, este lado, estoy aquí, en la casa de Alessandra, una mujer emprendedora, una mujer luchadora, esta mujer, hace de todo, señores, denle para acá, arreglen su mueble, recojan todo eso, que querían en su casa, y traigan solo a Alessandra, y si no pueden, y si no saben, quién es Alessandra, métanse a Instagram, a YouTube, a Facebook, a WhatsApp, y busquen su número, y si no lo pueden hallar, me tiran, o me buscan como el jata, en YouTube, así que lo voy a estar esperando, y también tiene su vivero, ahí atrás, una flor muy suculenta, una flor muy preciosa, esta mujer, gracias a Dios, sabe hacer de todo, Dios supo, para que esta mujer vino al mundo, así que ya ustedes saben, mi gente, estoy aquí, luego, tengo, aquí está esta gracia, pero está como incómoda, esta de aquí, ay, au, mira, ay Dios, pues bien, aquí estoy, como siempre, hay muchas personas, que no me están apoyando, si me hacía un chisme, que le había cogido un marido, a un hombre, ahí de una vez me apoyan, pero como es una cosa seria, ahí no apoyan, eh, apóyeme señores, que mañana, yo puedo tener algo, y ustedes que son mis amigos, lo pueden necesitar, y decime, mira Jata, tú puedes ayudarme en esto, no, como lo voy a poder ayudar, si ustedes no me ayudan a mí, ellos, me están apoyando muchísimo, y también ayer, conocí una cuanta persona, que me apoyaron, me buscaron de una vez, ayer estaba en Cotuí, brillando, y la mujer quedó encantada, con esos carreros, encantada, encantada, ahí había ambas, y de todo, yo gracias a Dios, salía a las nueve de la noche, pero fueron bien ganados, pero gracias a Dios, me trataron como gente, ella me dijo, eso me ha hecho muy humilde, no me meto con nadie, son muchachos, que soy trabajador, porque a mí me encanta trabajar, y con Dios por delante, el que trabaja merece, y yo gracias a Dios, no hago lo mal hecho, porque, mientras Dios pueda, darme, la salud, a mí no me importa el dinero, lo importante es tener salud, y ganar ese peso, yo no pido riqueza, pero por lo menos, apóyenme, porque hay muchas personas, que son como tan ignorantes, miren este loco, porque eso es lo que dicen, que uno es un loco, y mañana, mañana si yo tengo, unos pesitos, cien mil pesos, doscientos mil pesos, y compro un motocito, ay mire, pero está progresando, sí, pero usted no sabe, porque yo estoy progresando, es así, miren ganado, no he sentado, allá en mi casa, en la que estoy, son bien ganado, y le doy gracias a Dios, que hasta ahora, leo por lo menos, si yo necesito cualquier cosa, él me está ayudando hasta ahora, no me puedo quejar de él, duró un tiempo, que no hacía video, pero no era porque no quería, sino porque no tenía tiempo, así ya es hora, ahora gracias a Dios, aquí con Alessandra, Alessandra me brindó café, Alessandra me hizo, un arroz con dulce, muy bueno, así que esta mujer, mi gente, sigan, Alessandra, en YouTube, en Facebook, en Instagram, en todas las redes sociales, esa mujer está, si quieren su flor, ella se la lleva, a domicilio, no importa el lugar, la habitancia, y también, pagan cuando le entreguen, los artículos, estos muebles, ya lo está arreglando, pero ya cobra, cuando entrega, la mercancía, ¿se entiende? eso es lo que pasa, vemos, como hay mucha estafa, creen que todo el mundo, igual, las cosas no son así, las cosas, si no son, Alessandra, le quito a este lado, aquí, las cosas, no son así, entiende, porque yo lo comprendo, a muchas personas, y ella, hablando que las personas, se entienden, yo le debo un dinerito, a ella, sí, pero se lo estoy pagando, sí, aquí ayudándole, porque, hace como cinco años, que le cogí una cosa, y hay gente que yo le debo, también, y tienen un show, ellos, hay gente que van a mí, casi me frenan, porque conocen el caminito, señores, y consigo 200 pesos, no puedo dar esto, yo doy lo que pueda, así que ya ustedes saben, mi gente, como hasta ahora, quiero, que sigan la página, como les dije, anterior, Batero Digital TV, se me cuidan, los veros a todos, y que Dios me los cuide, besos, y abrazos, así que ya, que me hicieron.